El Green Producer es la persona clave dentro de un rodaje para hacerlo sostenible. Si bien es cierto que su capacidad está limitada, porque en el set está todo decidido, sí que es bueno que orienten determinadas cosas, como los residuos y los diferentes contenedores, pero poco más que eso. ¿Qué es la huella de carbono? Uno es lo que, dicho mal, pronto y mal, es lo que mancha una producción audiovisual. En este caso, los kilos o toneladas de CO2 equivalente, que son los gases de efecto invernadero, que tanto están dañando al planeta. ¿Hay tantos? Básicamente, como te digo, si es el más importante o el que contamina más es el transporte, lo que hay que hacer es atajar el transporte. Entendiendo que es mejor ir en tren que en avión, estamos pensando que es mejor ir en coches, si es VTC, o coches de alquiler que sean eléctricos. El VTC, coger una compañía que ya compense. Ese es un poquito el objetivo, ¿no? Catering, pues que no utilices según qué, por ejemplo, la carne es mucho más nociva que los vegetales. Y en energía, evidentemente, es mucho mejor apagar las cosas cuando no se usan. Porque no hay Planeta B y porque si no lo hacen todos los anunciantes y todos los actores involucrados, nos vamos a cargar el planeta. 2030 está a la vuelta de la esquina y ya es insostenible esto. Por tanto, nos hemos de poner. Los gobiernos se van a poner y al final esto va a ser mandatorio. Por tanto, el que esté haciéndolo ahora ya sabe cómo hacerlo en el futuro, cuando le obliguen a hacerlo. Hay una cosa que dicen las Naciones Unidas y es todo lo que hagas a nivel de sostenibilidad tienes que difundirlo. Porque la difusión es súper importante. Piensa que el estar grabando este programa y el que lo pueda ver gente ya hace que seamos más sostenibles. Y por tanto, es una labor de contagio, es una labor didáctica, ¿no? De explicar a la gente cosas que no sabe, no sabe que están manchando el planeta. Y por tanto, es una labor de contagio, es una labor de contagio, es una labor de contagio.